Dolil Famora, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunció que a partir de este lunes la Universidad Politécnica de Nicaragua le suspendió matrícula por petición de UNEN. El 2 de marzo, hace dos semanas aproximadamente, iniciaron las clases y he estado de manera regular hasta el miércoles 13 de marzo, el miércoles pasado. Antes de contar un poco los relatos, quiero leer el capítulo 28, Derecho de los Estudiantes del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la UPOLI, que dice en su artículo 139, inciso A, los estudiantes de la UPOLI tendrán derecho a igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad, raza, etnia, sexo, condición social e ideología política y religiosa. El día miércoles 13 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, empezamos a escuchar unos instrumentos de morteros en la universidad. En el primer momento pensé que era alguna actividad religiosa, porque cerca hay dos iglesias, pero luego las autoridades me mandaron a llamar y me comunican que los morteros son en protesta por parte de UNEN por mi presencia en la universidad. En llamada telefónica, el rector de esa alma mater manifestó estar preocupado por la vida e integridad de la joven. Ahora ve, por la dificultad que hay, yo conozco toda tu posición, que le dicen a la decana, la respeto totalmente. Mi preocupación es que esta gente te pueda no vulgariar, no decirte palabras, no jalarte el pelo. Una dice, doctor, no estés a jalar del pelo, si se sienta aquí. Entonces, yo no puedo decir eso en los periódicos, digamos que UNEN te está amenazando de muerte ni nada así. No quiero complicar más las cosas, pero el tono que hablaron, no solo UNEN con toda su directiva, sino los tres sindicatos, es que ellos de alguna manera tienen una posición tan firme que le da miedo que te vayan a golpear, que te vayan a lastimar. La denuncia estuvo acompañada por Vilma Núñez del CENID, que hizo un llamado a las autoridades de UPOLI a que no sean cómplices de violaciones de derechos humanos. Prácticamente las autoridades universitarias están como de rehenes y están actuando bajo presión. No me imagino que esta sea una decisión espontánea de la universidad, donde prácticamente se afirma de que DOLE pone en peligro la vida, la seguridad de alumnos, profesores y administrativos. Eso es lo que se desprende de esta carta. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Molt Crimeresen, Ortiz.